Gracias por ver el video Y ahora sin cadenas no puedo hablar No me importa nada, pero tú nunca lo sabrás Nunca sabrás lo que esperaba decir Nunca sabrás lo que esperaba decir Nunca sabrás lo que hubieras sido decir No sé que te sentes Sabe mucho mejor El tiempo de río se me hace daño No quisiera acabar sintiendo rencor Cuántas cosas sabía que estuve cagado Y ahora sin cadenas no puedo hablar No me importa nada, pero tú nunca lo sabrás Nunca sabrás lo que esperaba decir Nunca sabrás lo que esperaba decir Nunca sabrás lo que hubieras sido decir Nunca sabrás lo que esperaba decir Nunca sabrás lo que esperaba decir Nunca sabrás lo que hubieras sido decir Nunca sabrás lo que esperaba decir Nunca sabrás lo que hubieras sido decir Nunca sabrás lo que esperaba decir Nunca sabrás lo que esperaba decir Nunca sabrás lo que esperaba decir Gracias.